VIAJES Soy Iñaki Arizmen y por fin tengo la oportunidad de presentaros esta serie de viajes que siempre soñasteis con hacer. La idea que tenemos es presentaros cosas diferentes, cosas únicas, cosas que realmente impactan. Hoy os voy a enseñar otra de mis pasiones, que es volar. VIAJES Vais a descubrir conmigo lugares espectaculares, donde compartiremos aventuras y emociones únicas. America Unique es un viaje a través de los cinco sentidos. America Unique. America Unique. America Unique.